Delincuentes ocasionaron la muerte de un comerciante tras balearlo en un atraco en el barrio Minuto de Dios en el municipio de Pelaya, sur del Cesar. La víctima, identificada como Magrafín Parra Galvis, de 60 años, se dirigía en moto desde la casa de un familiar a un billar de su propiedad cuando fue interceptado por tres sujetos que le dispararon en cuatro oportunidades para despojarlo de sus pertenencias. El hecho ocurrió el pasado 7 de febrero, cuando el comerciante quedó gravemente herido, siendo auxiliado y trasladado a una clínica de Valleducmar, donde falleció en las últimas horas. Unidades del CTI practicaron la inspección del cadáver mientras continúa la investigación para dar con los responsables del homicidio. Durante más de un mes, Magrafín Parra estuvo luchando contra la muerte, internado en un centro asistencial en la capital del Cesar, donde falleció a pesar del esfuerzo de los médicos. Su cuerpo fue trasladado a la morgue de medicina legal para la respectiva necropsia. Entre tanto, las autoridades siguen adelantando indagaciones y recaudo de elementos materiales de prueba para ubicar a los tres sujetos que habrían disparado contra esta persona. Continuamos en la investigación para dar con los responsables, indicó una fuente de policía judicial.